Les presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Mi querido pueblo dominicano, en estos tiempos de democracia y de libertad, tenemos todos los dominicanos la oportunidad de darnos cuenta cuando somos líderes políticos del gobierno o de la oposición responsables. Uno, al conocer, como conocemos nosotros, cómo quería el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina, es decir, ese que durante tres oportunidades nuestro querido pueblo dominicano, con el voto, lo llevó al Palacio Nacional, y ese que quiere volver a ser presidente, quería que en las Naciones Unidas nos pidieran la reapertura de la frontera como un fracaso para nosotros, lo que apoyamos y al presidente Luis Abinader. Y ha ocurrido todo lo contrario, que la comunidad internacional, comenzando por los Estados Unidos de América con el presidente Joe Biden, apoyando al presidente Luis Abinader, a la República Dominicana, a nuestro gobierno, es decir, la posición dominicana de que la comunidad internacional se ocupe de crear la fuerza internacional o multinacional para enfrentar a los pandilleros que dominan el 75% del territorio haitiano y que no hay una autoridad con quien podamos hablar, es decir, a través de los votos con el pueblo haitiano. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora, Leonel Fernández, como también el PLD, que es lo mismo fuerza del pueblo, que se han visto que con su posición equivocada, de no apoyar los pronunciamientos y la posición de nuestro presidente Luis Abinader y de nuestro gobierno, porque entienden que ser opositores es hablar en contra, es decir, no apoyar nada que responda ni siquiera a la dignidad nacional de todos, que hay que defenderla, a la soberanía nacional y a un comportamiento de una anarquía en Haití intolerable, porque nosotros somos los únicos que hacemos frontera con esa nación y esa nación tiene un gobierno fallido que hoy necesitamos que la comunidad internacional lleve la fuerza internacional para pacificarla. Qué bueno que Kenya, la República de Kenya, está asumiendo el liderazgo de esa tropa cristal, llegar ya precisamente con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para intervenir Haití. Pero la República Dominicana, que ha llevado la voz con nuestro presidente y líder Luis Abinader para que la comunidad internacional se ocupe y se interese por ayudar humanitariamente también al pueblo haitiano para llevar la pacificación a ese país, porque todos necesitamos, es decir, haitianos y dominicanos, que en ese país exista un gobierno constitucional elegido por los votos y que respeten los tratados que hemos firmado porque somos la única nación que hace frontera con ellos. Hoy en la República Dominicana estamos seguros que no hay un solo dominicano que no esté apoyando el éxito que hemos logrado al convencer a la comunidad internacional con esa voz responsable de nuestro presidente constitucional Luis Abinader pidiéndole que intervengan a Haití porque los dominicanos no podemos asumir ningún tipo de responsabilidad para intervenir en esa nación. Qué bueno que hoy tú y yo, familia dominicana, nos damos cuenta de la importancia, del valor que tiene cuando en el Palacio Nacional tenemos un presidente responsable que sabe representar la dignidad de todos nosotros, la dignidad nacional y de decirle a estos opositores corruptos, abusadores y cobardes que estos son tiempos para tener la justeza de tener el reconocimiento a nuestro gobierno por haber adoptado la posición correcta de defender la República Dominicana frente a ese Haití ingobernable. Hoy, Leonel Fernández Reina, que dice ser el candidato de la dinastía de la fuerza del pueblo porque es el único que puede ser candidato presidencial, hoy PLD de Danilo Medina Sánchez, hoy tienen que darse cuenta que los que se pronunciaron en no apoyar la posición de nuestro gobierno y de nuestro presidente a nombre de la República Dominicana son políticos opositores irresponsables. Qué bueno que así sea y que ya próximamente, en pocos días, no daremos cuenta si ha valido la pena la presencia en la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, ese discurso valiente de nuestro presidente constitucional hablando a nombre de todos los dominicanos, incluyendo de estos opositores irresponsables, en favor de la República Dominicana, de la dignidad nacional y de nuestra soberanía nacional. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Andrés Astacio, nuestro superintendente de electricidad y un destacado colaborador eficiente de nuestro presidente Luis Abinader. AEROMUNDO